Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Mauricio Vital, fundador de Bigotes de Leche y hoy vamos a preparar el clásico banana split al estilo de Bigotes de Leche. Vengan, acompáñenos. Una vez colocadas las laminitas de plátano, hay que espolvorar con un poquito de azúcar, los platanitos. Es importante que sí tengan suficiente azúcar para el momento de caramelizar. Este presente, el caramelo, en cada uno de ellos. Si no tienen acceso a un soplete o de cocina, este paso lo pueden hacer en un hornito. El chiste es que el azúcar se caramelice y calienta un poco el plátano. Si pudieran oler lo que estamos oliendo ahorita. Si les haría agua, la boca. Ya que están caramelizados, pueden utilizar una copita, un plato hondo. Hacemos una cama con el platanito. Y reserven unos tres, cuatro para el final del postre. Ya con la cama de plátanos, ponemos las dos bolitas. Aquí utilizamos dos bolitas. El chiste es que combinen los sabores como ustedes quieran. En las botas de Leche tenemos alrededor de 20 sabores. Para que vengan, pidan los medios litros, se los lleven a casa y mezclen como ustedes deseen. Ponemos encima del helado, un poquito de cobertura de chocolate. Nosotros usamos de la que al momento de enfriar, endurece para darle una textura crocante. Con el postre. Pero también pueden usar salsa de caramelo, alguna mermelada. El chiste es que ustedes lo hagan como más les guste. Con los plátanos que reservamos, los ponemos en la parte lateral, en la copita del plato. Para que puedan disfrutar y probar el helado sin necesidad de llegar al fondo. Si quieren primero probar el plátano, probar junto con el helado. Así pueden obtener lo mejor de todos los mundos. Ya con esto terminado, le podemos poner un poco de crema batida. Pueden hacerla de brigo en casa. Incluso pueden ponerle el sabor que gusten, el color que gusten. Si no, pueden hacerla. En cualquier súper pueden encontrarla comercial. El decorar azul. Finalmente, ustedes pueden decorar como les guste. Nosotros utilizamos chispas de colores. Chocolate de leche triturado. Para darle contraste de color. Un poco de obesidad. Pero pueden utilizar lo que tengan al alcance. Pueden ser nueces, almendras. Lo que no les guste. Esto si lo hacen en casa, está divertido hasta para los niños. Lo decoran a su gusto. Tanto como ellos quieran. Finalmente, el toque. El detalle de bigotes. A todos nuestros productos, siempre debe llevar un bigotito. Pueden utilizar también cerezas. Bueno amigos, esta fue la versión de bigotes de leche del clásico Bananas Pit. Ustedes pueden elegir los sabores del helado o unida a ver que gusten. En bigotes tenemos entre 20 y 25 sabores que van cambiando por temporada. Y pueden ir por ellos a cualquier alianza sucursal. Ya sea en la Juárez o en la Colonia de Juárez. Esperamos lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!